Música La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta, no le van a que fumar A la vieja de un viejito, si cayeron en un pozo, que la vieja le decida, ya que viene a pensarlo A la vieja de un viejito, si cayeron en un pozo, que la vieja le decida, ya que viene a pensarlo A la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le falta, no le van a que fumar Caracha, caracha, ya no puede caminar, porque le falta un caribana que fumar. En la vieja y un viejito se cayeron en un pozo, en la vieja le decían que el buque tan sabroso. En la vieja y un viejito se cayeron en un pozo, en la vieja le decían que el buque tan sabroso. Caracha, caracha, ya no puede caminar, porque le falta un caribana que fumar. Caracha, caracha, ya no puede caminar, porque le falta un caribana que fumar.